Si en la vida se pudiera regresar el tiempo atrás Yo daría lo que fuera por volverte a ver mamá Si Diosito me quisiera dar otro oportunidad De volver a ver tus ojos y abrazarte una vez más Hoy quisiera darte un beso y cantarte una canción Pero ya te fuiste al cielo porque así lo quiso Dios Cómo extraño tu sonrisa, cómo extraño tu mirar Tu alegría y la ternura haré tu lento caminar Cómo extraño tu dulzura, cómo extraño al despertar Tu beso de buenos días, cómo te extraño Ya la casa no es la misma, ya muy triste se quedó Solo tu fotografía y el recuerdo de tu amor Madrecita si me escuchas, déjame tu bendición Quédate siempre conmigo, ahí dentro de mi corazón Hoy quisiera darte un beso y cantarte una canción Pero ya te fuiste al cielo porque así lo quiso Dios Cómo extraño tu sonrisa, cómo extraño tu mirar Tu alegría y la ternura, desde tu lento caminar Cómo extraño tu dulzura, cómo extraño al despertar Tu beso de buenos días, cómo te extraño Madrecita sabes bien cuánto te extraño Y aunque no te pueda ver, sé que tú me estás mirando Madrecita quiero decirte algo Que te extraño tanto, tanto Que te quiero y que te amo Cómo extraño tu sonrisa Cómo extraño tu mirar Tu alegría y la ternura, desde tu lento caminar Cómo extraño tu dulzura, cómo extraño al despertar Un beso de buenos días, cómo te extraño mamá Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa Si me dejas como si fuera yo, cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo en esta voz Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti Cabalgará día y noche, sintiéndose soñador y quijote Porque ataste en plena tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la piel como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú quien aún me puede ayudar o me condena Eres tú quien aún me puede ayudar o me condena ¡Gracias! 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 Gracias.